Estimadas directoras y supervisoras, estimados directores y supervisores, es un gusto saludarles en esta reunión colegiada de directivos y supervisores que se realiza previo al desarrollo de la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Estamos a punto de concluir el ciclo escolar 2023-2024, en el que maestras, maestros y autoridades educativas emprendimos un camino con el propósito de fortalecer la escuela pública y transformar la educación. Durante este trayecto, maestras y maestros, personal directivo y de supervisión, estudiantes y familias vivieron procesos importantes que dan una nueva dimensión al papel que cada una y cada uno tienen en la educación. La nueva escuela mexicana se centra en una educación humanista y científica, inclusiva, respetuosa de la dignidad humana, que potencie la formación integral de niñas, niños y adolescentes y el desarrollo del pensamiento crítico. Hacer realidad esta propuesta implica que las y los estudiantes asuman un rol protagónico en sus propios procesos de aprendizaje. Y para ello, es fundamental que en las escuelas se dé prioridad a sus opiniones, intereses y problemas de su contexto personal, escolar, familiar y comunitario. Esta nueva propuesta curricular busca fortalecer el espacio del Consejo Técnico Escolar para favorecer la deliberación y la toma de decisiones colectivas de maestras y maestros sobre los contenidos, materiales educativos, formas de enseñanza y evaluación. Es en el seno de estos espacios donde cada escuela decide el camino a seguir hacia la mejor y la transformación educativa. La nueva escuela mexicana requiere que las autoridades educativas y escolares favorezcan y apoyen la labor de maestras y maestros, donde se privilegien la planeación, la evaluación, el trabajo colegiado y la formación docente situada. Las directoras y supervisoras, los directores y supervisores son fundamentales para propiciar que cada colectivo se apropie del plan de estudio y establezcan condiciones que les permitan ejercer su autonomía profesional y tomar decisiones pedagógicas. La apropiación del plan de estudio 2022 nos ha convocado a ejercer nuestras prácticas de manera reflexiva. El personal directivo y de supervisión ha tenido la oportunidad de recobrar un lugar preponderante en el acompañamiento pedagógico a los colectivos docentes y en otros fortalecieron el trabajo educativo que ya realizaban porque reconocieron en esta propuesta una vía adecuada para responder a los principios de equidad, inclusión, igualdad de género, interculturalidad, justicia social y democracia. Desde este lugar, el compromiso que compartimos para apoyar a maestras y maestros es fortalecer la tarea de acompañamiento pedagógico que realizan directores y supervisores a los colectivos docentes. Tal y como lo analizamos en las recientes reuniones estatales que se están llevando a cabo para resignificar la función supervisora en la nueva escuela mexicana, a partir del acompañamiento pedagógico les proponemos compartir algunas prácticas que han realizado con sus colectivos docentes. Recuperar sus experiencias y evaluar lo que han aprendido en su acercamiento a las y los docentes les permitirá trazar propuestas de acompañamiento acordes a las características de maestros y maestras de las escuelas en función de las prioridades que han identificado. Se sugiere aprovechar este espacio para analizar colectivamente las orientaciones para la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y definir las actividades necesarias para su desarrollo. Este Consejo Técnico Escolar tiene como propósito analizar la experiencia de cada colectivo en el trabajo con su programa analítico, el desarrollo de proyectos y el uso de los libros de texto gratuitos, de conocer los avances y logros que han alcanzado en este ciclo escolar, así como identificar lo que pueden mejorar. También se propone organizar las actividades necesarias para el cierre del ciclo escolar 2023-2024 y el inicio del siguiente ciclo. Un elemento a destacar es el calendario escolar para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria del ciclo escolar 2024-2025, que ya fue publicado. Primero, finalmente, les invitamos a promover en sus colectivos docentes la revisión y valoración de las acciones que realizaron en el marco de las estrategias nacionales. La estrategia en el aula, prevención de adicciones y de drogas te dañas, la estrategia vida saludable y la estrategia nacional de lectura. Les invito a favorecer el reconocimiento de los conocimientos y experiencias construidos en este ciclo escolar como autoridades escolares y en sus colectivos. Que tengan una excelente sesión. Muchas gracias.